A intervenir, yo voy a intervenir en especial por el sentido de la carta de la asamblea anterior. No voy a proponer una corrección al texto y si no lo puedo hacer ahora, hablo otro día. Pero yo quiero plantear lo siguiente. En primer lugar, esta es la primera carta que se realiza antes de una elección. Y habíamos planteado en la asamblea anterior realizar un encuentro el sábado pasado. Ese encuentro no se pudo realizar porque no teníamos el borrador. Yo quiero reivindicar esta carta en un doble sentido. En primer lugar, en cada una de sus palabras, en función de lo que implica un tipo de intervención de este tipo en la etapa actual. Más allá de correcciones que los compañeros están planteando, y sobre las cuales también voy a decir unas cosas. Lo principal que quiero plantear es la relevancia de una actitud como la que está tomando este colectivo, que es la de intervenir de este modo. Esta carta no tiene elogios y críticas. Esta carta es el análisis de una época histórica de la Argentina. Y como tal, su entramado supone, yo creo, un hecho histórico en términos de un grupo de este tipo, luego de cinco años de militancia continuada, que tiene la capacidad, que ha sabido hasta aquí con las dificultades, porque en la Asamblea del Sábado Terreno no se hizo porque no había borrador, porque no había texto, no había una estructura y una opinión y un relato sobre esta etapa tan compleja que en conjunto vamos pudiendo terminar hoy, votar hoy, aprobar hoy. Esto en primer lugar, lo que significa contar con un espacio como carta abierta, esto no es un autobombo, sino que lo que quiero decir es que el kirchnerismo es el único espacio político de la Argentina y podemos no solamente hablar de la actualidad, sino hablar en tiempo histórico, que tiene la capacidad de albergar y de potenciar con su política, con su discurso, un espacio de este tipo. Capaz no de hablar de elogios y críticas, sino hacer un análisis que, como bien dice la carta, un análisis que tiene como inherente el proceso de crítica como una condición de expansión de derechos y de fortalecimiento político de nuestro espacio. Yo creo que esto es enorme, es un hecho político de grandes dimensiones y en segundo lugar, el hecho de que el texto salga de un conjunto de compañeros, pero que se convierta en un texto colectivo de esta Asamblea a través de la escucha, a través de la interpretación de la palabra de todos los compañeros. Yo creo que esto es esencial para poder comprender lo que estamos construyendo y saber que esto que estamos construyendo forma parte esencial inherente al proceso político que vivimos y a las tareas difíciles, y podríamos decir que la dificultad de escribir esta carta es apenas un ápice desde luego de las grandes dificultades que vamos, como se viene haciendo desde el 2003, que vamos a campear y que con estas características, tanto en este espacio como en muchos otros de nuestro espacio político que llamamos kirchnerismo, se desarrollan cotidianamente. Esta carta no solo es un, creo, gran texto de intervención sobre la realidad política, sino que en alguna medida es una de las formas, no es la única, pero es una de las formas en las que debemos atravesar los tiempos políticos que vienen. No elogiando y criticando, sino viendo el sentido político, cultural, reivindicativo, histórico, que tienen enfoques de este tipo y ejercicios políticos de este tipo que deberemos fortalecer, porque como bien se plantea en la carta, hay problemáticas internas nuestras de organización, de establecimiento de planos de debate, políticos, que debemos potenciar, profundizar, como condición para que esta experiencia se siga desarrollando, tanto a nivel nacional y también, y vale decirlo, y yo lo vuelvo a plantear, en esta asamblea se ha mencionado muchas veces la necesidad de establecer un espacio, no digamos una carta, pero sí un espacio de intervención y de intercambio con otros países de nuestra región. Necesitamos un espacio para dar estos debates en América Latina, porque como bien menciona la carta, la figura de Capriles, que es una figura asimilable a la de Maza, está presente en todo el continente. Es una estrategia general. Esta carta nos da una serie de iniciativas políticas que tenemos que desarrollar, de debates y también de modos que tenemos que fortalecer en nuestro propio espacio político. Dicho esto, una anotación sobre el tema de la inflación. Yo reivindico la palabra que debe ocupar y no preocupar. Debe ocupar porque, como también se plantea en la carta, tenemos que ocuparnos en dar un enfoque sobre el problema de la inflación que evite caer en las ideas de la contracción económica, del enfriamiento, que no es otra cosa que hacer pagar a los salarios el beneficio del crecimiento económico. Compañeros, yo reivindico el texto en su totalidad. Creo que tenemos que darnos la tarea de escuchar todas las intervenciones de todos los compañeros porque este texto tiene que ser de esta asamblea. Y si es de esta asamblea, es del espacio político que se expande también y que llamamos kirchnerismo. Gracias compañeros. No hice una conexión, pero... ... ... ... ... ...